Bueno, ahí volvimos. A ver si anda ahora. Ah, tiene que aparecer acá. Ahí está. Bueno, ahí de a poco. Volviendo. Ahí volviendo, volviendo. Bueno, les contábamos, voy a esperar a que entre Jovi. Les contábamos que Jovi y yo nos conocimos en el medio de la cuarentena. Nos hicimos amigas en la cuarentena y empezamos a componer canciones juntas. Ella es compositora y cantante. Y bueno, estuvimos en la cuarentena cantando, componiendo. Y ella vive en Madrid. Y el año pasado, uy, ya estoy cualquiera. Este año, en mayo, yo me fui para Madrid a filmar una peli. Y nos conocimos en persona, por fin. Y nos debimos un abrazo como si nos conociéramos de toda la vida. Y la verdad que esa siempre fue nuestra relación, como si nos conociéramos de toda la vida. Y ella vino con esta hermosa propuesta de hacer juntas una canción y sacarla. Entonces hicimos esta canción que se llama Nos vamos a elevar, junto a Jovi y a Sophie Thompson. Que es una chica de México, hermosa, cantante también. Así que ya a las 8, dentro de 4 minutos la van a poder escuchar. Se llama Nos vamos a elevar. Es una canción que hicimos con mucho amor. Estoy esperando que Jovi entre. Pasa que ella tiene una señal un poco difícil porque está en un evento. A ver, ahí está. A ver si entra. Ahí está. Por fin nos vemos, por Dios. Oye, mira qué lujo. Estoy aquí en la tienda de Cartier. Ah, bueno. Pues nada, ya hemos medio contado, ¿no? De cómo fue toda esta unión tan mágica y tan de destino. Que espero que siga con el tiempo. Pero pues nada, que la escuchen, de verdad. Escuchen. Porque Malena tiene mucho todavía que mostrar musicalmente. Y nada, tengo ganas de que escuchen ya la canción. Es pop. ¿Algo más que quieras agregar, Malena? Ahí una pistita. Super pop es para bailar. Es muy femenina. No sé, tres mujeres cantando muy contentas. Parece que nos tomamos algo porque la canción se llama Nos vamos a elevar. Nos vamos a elevar. Casi quizás no. Y bueno, creo que la canción tiene como... Creo que como la canción tiene como toda esta mágica, esta magia que trajimos con nosotras, ¿no? El cómo fue conocernos y cómo la música nos unió. Lo mismo con Sofi. Es como que siento que la canción tiene eso. Queríamos hacerle un videoclip. Nos costó un poco por el tema de las distancias. Quizás algún día se lo hacemos. Quizás algún día hacemos otra canción. Pero sin duda que me voy a volver a ver con Joey porque yo tengo mucha ganas de volver. Sí. Tengo mucha ganas de volver. España te recibe con los brazos abiertos. España me recibió como si fuera mi casa. Así que amé estar ahí. Extraño mucho, de verdad. Extraño todo el tiempo. Y un día te tenés que venir a Buenos Aires. Así te mostramos Buenos Aires. Te llevamos a visitar. Yo tengo muchas ganas porque, tú sabes que, no sé por qué, por cosas del destino, yo he coincidido mucho con argentinos. Yo he estado con, bueno, tú lo sabes, con Lali Espósito. Estuve contigo con Santichelli hace poco. Con otra chica que está en México también muy fuerte que se llama Daniel Espala. Pero creo que es más, ya, criada mexicana, ya. Pero también de Argentina. Y no sé por qué, tengo una conexión rarísima con los argentinos. No me preguntes por qué, pero siempre que me pongo una sesión de conversación con argentinos, sale algo súper genial. Hermoso. Tenés que venir, sí o sí. Te traemos. Mira, me voy a ir caminando por aquí, que me están cerrando, pero bueno, aquí me ven con el viento. Mira, les vamos a mostrar lo bonito que es que es Madrid. ¡Ay, Madrid! Mira, mira. Es hermosa, es una de las ciudades más lindas del mismo. Y ahí hace frío, y acá ya hace calor. ¡Que salgan esta canción! ¡Un minuto para la canción! Bueno, allá... Estoy muriendo de frío. ¡Un minuto! Un minuto. Bueno, son las 8. O sea, son las 12. O sea, 10 de noviembre, pero allá ya es 11. Toby viene del futuro. Yo voy del futuro. Yo ya voy para adelante. Así que, bueno. ¿Está la canción? ¿Cómo están? ¿Cómo están en todas las plataformas? Se llama... ¡Nos vamos a formar! ¡Elévense con nosotras! Mira el viento que hace. Pues nada, Elena. Que nada, chicos, vayan a escucharla. Disfrútenla, vayan a celebrar, pongan ese audífono y escúchenla a todo volumen. Vayan a escucharla. Vayan a escucharla. Bueno, nos seguimos hablando. Adeta. Te mando un beso gigante. Gracias. Besote en España. Adiós. Adiós. Hasta Argentina. ¡Salud! ¡Salud! Con un té. Con un café. ¡Eso! Besito. Besito. Bueno, y a toda la gente ya la puede escuchar. Se llama, vuelvo a repetir, nos vamos a elevar. Y la pueden escuchar en todas las plataformas. Spotify, YouTube, iTunes, todas esas plataformas que hay, las que tengan, ya la pueden escuchar. Repito. Se llama, nos vamos a elevar. Ah, bueno. Así que nada, también les cuento de paso que se viene mucha música para el año que viene. Estuvimos con muchas ganas de lanzar este año y por varias cosas que pasaron este año no pude llegar a lanzar. Ahora viene el Mundial, por eso también quise como, bueno, vamos a dejar el Mundial, que sea puro, puro Mundial, y lanzar el año que viene. Tengo mucho material para lanzar. Estuve este año trabajando sin parar con un montón de gente muy talentosa, en un montón de música nueva, en un género que me gusta mucho, que es el pop. Así que estoy muy contenta. De hecho, ya el miércoles que viene filmamos un videoclip, que va a estar muy bueno, y en mente varios videos más. Así que tenemos todo el material preparado para el año que viene ir con toda. Así que, bueno, les mando un beso muy grande, gracias por seguirme siempre, y se vienen muchas cosas y sorpresas nuevas. Besitos para todos. Y voy a ser vivos más seguidos. De hecho, vení, Viole. Vamos a hacer un anuncio acá con Viole, que queremos hacer. Aló. Hace un montón de tiempo nos hicimos una cuenta de Twitch. Ay, es verdad. Y nadie sabe lo que pasó con eso. Sí, pinta hacer videos. Sí, como que colgó la cuenta de Twitch. Y nada, nuestra idea es volver a ser vivos por Instagram y por Twitch, y nada, ser vivos con Viole. Así que vamos a seguir con eso también. Pero bueno, les mando un beso gigante, y vayan a escuchar la nueva canción. Nos vamos a elevar, que es súper linda. Coméntenme qué les pareció, mándenme mensajes y todo, que yo voy a leer todo, voy a estar muy atenta. Así que les mando un beso. Vayan conmigo.